Hola, primero que todo yo digo que es una bendición estar acá otra vez en mi país, volver a representar mis colores, pienso que es un grupo muy bueno de trabajo, el profesor Loredo nos está inculcando todo lo que él quiere para el grupo, que sea un equipo competitivo y que brinde mucho respeto en la cancha hacia los rivales. Sí, la idea es siempre poder venir a aportar mi experiencia, todas mis ganas, yo pienso que es una oportunidad muy linda siempre poder representar a mi país y por eso es por lo que trabajo día a día muy fuerte. Una felicidad muy grande con mis papás, mi familia, mi club, siempre muy bendecido, muy agradecido por todos los llamados y yo siempre que vengo acá me comprometo a dar lo máximo de mí. Sí, en el sub-17 con el profe Antonio Fidal, premundial en Florida, fue una experiencia muy linda porque fue mi primer llamado, mi primer campeonato oficial con la selección y seguir cosechando frutos. Aportar primero que todo liderazgo, actitud, yo pienso que me va muy bien en las bandas, sea a la izquierda, a la derecha, pienso que ya tengo muy buen recorrido y puedo aportar mucha experiencia al plantel.